Necesitamos al Señor en nuestras tierras, en nuestras naciones, otra vez. Hay un ambiente de caos y de confusión en muchos lugares. La actitud de temor, emoción de miedo, parece gobernar muchos corazones. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La responsabilidad está sobre nosotros. Y hay un día muy importante en que todos los hermanos debemos estar unidos y a tu vida. Es el llamado a la oración y arrepentimiento. Es importante que a este planeta de huérfanos, el mensaje del Señor regrese y la presencia del Espíritu Santo lleve el conocimiento de la gloria de Dios a todas las naciones. Y nosotros, su pueblo, tenemos esa responsabilidad. Así que, contente alerta y atente. Es importante que regresemos, regresemos al Señor, con oración y arrepentimiento. La Biblia coloca esa responsabilidad sobre nosotros. En este día, todos lo debemos lograr. Debemos retornar. El regreso, ya de la vida. Sonido de la vida. P. El regreso, ya de la vida. La Biblia.